Y ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista con el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, en la que el autor de El Evangelio de Solentiname, El Celular y otros poemas e Hidrógeno Enamorado, nos habla sobre la evolución de su obra y su proceso creativo. Pues tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribís sobre el amor a Dios o el amor divino y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor? Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. El primer tema, Ojea Moroso, de mi poesía juvenil, que fueron años de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica de crónicas de la historia de Nicaragua y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por las ciencias, las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso. Y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de, digamos, de datos históricos en la lengua científica. No históricos, en datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía hacer un poema extenso sobre los de la naturaleza, el cosmos. Y que podía ser un poema de unas cien páginas, de unas noventa páginas. Y entonces fui reuniendo material para eso. Y después esto fue creciendo. Y ya eran demasiadas notas que tenía de poesía científica. Y yo pensé que ese sería un poema ya, digamos, muy monótono, muy difícil ya de apreciar en su lectura. Y que debía de agregarle otras cosas personales y adentro para, digamos, darle un poco de variedad al poema, quitarle la monotonía que era. Y entonces fue creciendo más. Y ya llegó a ser de más de 500 páginas. Esa es la historia del poema, que es un solo poema, con tantas páginas, con más de 500 páginas. Pero fue una obra de 30 años, digamos, fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema. Pero para escribir El Cántico Cósmico, leíste muchísimos libros de ciencia. Principalmente sí. Y lo sigo leyendo porque sigo también con esta inspiración siempre para cosas nuevas. La ciencia descubre también cosas nuevas y las puedo incorporar en mi poesía. Aunque ya el libro El Cántico Cósmico ya no lo sigo aumentando más porque ya está demasiado grande. Pero hago nuevos poemas con los mismos temas científicos, se puede decir. Y usando también el lenguaje científico, que para mí es poético. ¿Es una poesía científica o una fusión de la poesía con la ciencia? Es una poesía científica o una ciencia poética. Así como hay ciencia ficción, también hay, digamos, poesía, ciencia poesía. Y se puede decir que en eso yo he sido un innovador. No sé de ningún otro poeta en el mundo que esté haciendo una poesía dedicada a la ciencia más que yo. Yo no sé de otro. ¿En tu poesía hay una dimensión mística? Hay de todo ahí. También aparece Dios. No podía estar fuera. Todo eso fue haciendo el poema cada vez más grande y más grande. Y en esa dimensión mística de tu poesía hay una experiencia íntima de tu encuentro con Dios. Eso nace de la oración, de la contemplación. Pues también todo eso. Yo diría que es la combinación de mi poesía y que es lo más importante que yo he escrito. Pero todavía no sigo escribiendo, digamos, después de la publicación del cántico cósmico. ¿Y cómo se da la relación entre la poesía, tu vocación religiosa y el compromiso político? ¿Qué es primero, la política o la poesía? Para mí todo es lo mismo. Y la poesía me lleva también a Dios. Muchas veces estoy leyendo estos libros científicos sobre la creación, que es la obra de Dios. En griego, poesía significa creación. La obra de Homero es también un poema y es creación con el mismo nombre en griego. Y para mí también es la creación, es la obra de Dios que me está inspirando a mí. La naturaleza, la obra de Dios. Algunos críticos literarios dicen que dentro de 100 años se va a leer a Ernesto Cardenal por su poesía mística y menos por su dimensión como un poeta asociado a la revolución política. ¿Qué esperas que quede de tu poesía? Lo que la gente crea. Pero me parece a mí que siempre se recordará mi poesía como científica y también como política. Las dos cosas, sin que haya separación. No tiene por qué haber. Y en estos días seguís haciendo poesía. ¿Qué te motiva a escribir? La naturaleza, todo lo que existe. Lo mismo de las mariposas, que la vida submarina, que la luna, que las estrellas, que la galaxia. Todo. Ahora, ¿llegas al compromiso político por la poesía o por la religión? Por Dios llegué. Eso me llevó al pueblo. El amor a Dios me llevó al amor al pueblo. Y eso me llevó también a la política en la cual estoy comprometido. Eso es lo que dice el poeta Ernesto Cardenal y nosotros queremos consignar nuestra profunda admiración por el ejemplo de coherencia que siempre ha representado su vida y por esa inmensa obra literaria que como escritor le ha dado a Nicaragua y al mundo. Nuestra solidaridad y la de este medio de comunicación en estos momentos que enfrenta una infame condena judicial que jamás logrará afectar la integridad de Ernesto Cardenal. Nuestra solidaridad y la de este medio de comunicación en este medio de comunicación